Vida de hoy en El Tiempo Televisión. ¿Qué es la iniciativa que vienen adelantando desde hace muchísimos años? Sí, casi desde la fundación del instituto, justamente este año celebramos 70 años de fundación. Nosotros actualmente somos un hospital universitario que atendemos a todos los niños de todos los departamentos de Colombia y atendemos todas las enfermedades que pueda, digamos, presentar un niño. Bueno, Ani, hablemos un poco sobre las donaciones, qué pretenden con estas donaciones que buscan recoger durante este periodo de tiempo. Tengo entendido que esta campaña ya inició hace algunos días y que se va a extender hasta el mes de marzo. Sí, así es. La campaña inició el 27 de febrero y finaliza el 30 de marzo. Está concentrada y dirigida para los colegios, jardines y todas las instituciones de educación. Y lo hicimos así pensando un poco como también en el tema de seguridad. Anteriormente la campaña se hacía marchando por diferentes lugares de Bogotá, los más concurridos, las damas voluntarias y todos salíamos a marchar con nuestra alcancía y poníamos el sticker. Pero bueno, por el tema de seguridad se decidió concentrarlo en los colegios y son los niños de los colegios quienes recogen a través de donaciones con sus familias y con sus compañeros. Las donaciones las entregan al instituto y ellos marchan dentro del colegio y como símbolo utilizan estos cordones en alguno de los días en el marco de la marcha. Así es y justamente aquí los tenemos. Estos son los cordones. Aquí dice numeral amárrate los cordones para ayudar a que más niños en Colombia puedan empezar a moverse. Esta hace parte de los lemas de la campaña de la marcha de la moneda. Ani, hablemos sobre cómo están incentivando ustedes a los jóvenes, sobre todo en ese trabajo social que deben hacer en sus últimos años de colegio para que aporten y apoyen esta campaña. Bueno, uno de los beneficios que ofrecemos a los colegios es que los chicos apoyen la marcha de la moneda y en contraprestación les validamos las horas sociales, obviamente combinada con algunas actividades dentro de la institución. Esto también lo hacemos justamente para enseñar a los niños el tema de solidaridad y que aprendan un poco que hay condiciones de vida diferentes a las que ellos tienen. Bien. Bueno, Ani, hablemos ahora sobre esta iniciativa que ya lo decíamos, se viene adelantando desde hace muchos años. ¿Cómo les ha ido en pasadas versiones? ¿Cómo ha sido el apoyo de los colombianos a esta campaña? Muy bien. Afortunadamente la reactivamos hace dos años. O sea, más o menos se comenzó, como lo dije al inicio, desde su fundación. La reactivamos hace dos años, pues hicimos toda una estrategia de despliegue y de comunicaciones y pues construimos las piezas y se tomó como símbolo de los cordones. Y ha sido una respuesta positiva, han participado alrededor de 40 colegios en Bogotá. Y bueno, ¿cómo se van a invertir o cómo se van a invertir los recursos que se logren recoger durante estos días? Bueno, la marcha está dirigida o está centrada en todo el tema de tratamientos con parálisis cerebral para los niños. Entonces, todos los niños que son tratados en el instituto con esta patología, para ellos será el dinero. Y finalmente, ¿cómo podemos apoyar esta iniciativa? Bueno, pueden ingresar a la página www.institutoruzbel.org.co Allí está nuestro botón de donaciones y todos los canales de recaudación de fondos que tenemos. Bueno, la invitación a todos los colombianos es que se sumen a esta campaña, a esta iniciativa. Por favor, invítalos a ustedes. Bueno, todos cordialmente invitados para que apoyen el instituto. Realmente es un instituto que lleva 70 años apoyando a todos los niños colombianos en sus tratamientos médicos. Entonces, es una causa muy bonita. Así es, tú lo has dicho, una causa muy bonita. Invitamos a todos a que se sumen a esta campaña, a la marcha de la moneda del Instituto Ruzbel. A ustedes también los invitamos a continuar con nosotros aquí en el Tiempo Televisión Noticias. Bien explicadas. Vida de hoy en el Tiempo Televisión.